Ricardo Arjona nació en la ciudad de Jocotenango, Guatemala, en 1964. A la edad de 12 años mostró su talento para escribir sus propias canciones y a lo largo de los años ha vendido más de 80 millones de discos. Ahora, él anuncia su retiro de la música para tener una vida dedicada a su familia y a él mismo. En el año 2009, Ricardo Arjona decidió mudarse a la Ciudad de México y esta no fue una decisión fácil para él, pero la ciudad fue el lugar perfecto para conquistar a otro público. Desde ese entonces, él se ha dado el lujo de tener una vida exitosa. De acuerdo con la fuente La Terraza, la mansión del cantante está ubicada en el barrio de San Miguel de Chapultepec. Cuenta con tres plantas, goza de un estudio de grabación y un espacio de ensayo, además de una piscina espaciosa y un jardín con hermosas áreas verdes para tomar el sol. El estilo de los interiores es un reflejo de la pasión de Arjona. Está decorada con obras de arte de todo el mundo. Las paredes están adornadas con una impresionante colección de fotografías, discos de vinilo y varios instrumentos musicales. Su sala está decorada con un mural único que pintó el propio Arjona. Sí, él también tiene talento como artista plástico. Incluso es una de sus actividades favoritas que lo ayudan a relajarse. Pero él no solo se relaja en casa, también organiza unas buenas pachangas, ya que la vida social es importante para el famoso. De acuerdo con la fuente antes mencionada, él a menudo organiza conciertos y eventos para amigos, familiares y otros artistas. De hecho, al terminar sus conciertos en la misma ciudad, es probable que siga la noche en su residencia, pues tiene todo para atender a sus personas favoritas. Está claro que Arjona ha encontrado un sentido de pertenencia en el país azteca. Sin embargo, su corazón por completo le pertenece a su país natal. Ricardo también pasará algunos ratos en su residencia en Guatemala, pues se ha sabido que a pesar de que ama las ciudades donde su música ha sido aceptada, él le es fiel al país que lo vio nacer. La casa cuenta con comodidades como sala, comedor, cocina y un jardín tropical con piscina. La residencia puede que luzca sencilla, sin embargo, para él es importante vivir cerca de Jocotenango, donde pasó su infancia. De acuerdo con la fuente Radio Fórmula, el cantante logró recaudar más de 25 millones de dólares durante más de una década de trayectoria. Su legado en la música perdurará por mucho tiempo y además seguirá haciendo la nita por las reproducciones de sus canciones en las diversas plataformas digitales. Así que no nos sorprendería que llegara incluso a comprar otra mansión. ¿Qué te pareció la residencia de Ricardo Arjona en la Ciudad de México? ¿Te gustaría ir a una de sus reuniones? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides darle like y compartir. Además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.